...educativo, tenemos en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada a Silvia Suel, que es directora del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Silvia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta, bueno, pues ahí está ya la reforma aprobada, las leyes secundarias, y gran parte de la discusión es cómo se va a evaluar a los maestros, cuáles serían los mecanismos, no sólo eso, sino los contenidos propios, qué es lo que se tiene que evaluar para saber si un maestro tiene capacidad para estar frente a un salón de clases. Claro. Bueno, pues eso es lo primero que hay que hacer, definir qué se entiende por un buen maestro, ¿verdad? Y bueno, también reconocer que tenemos muchos tipos de maestros en este país, porque el país mismo es diverso y porque el sistema educativo es muy complejo. Entonces hay que hacerlo para todos los diferentes tipos de maestros, ¿no? Ese es un trabajo que le corresponde a la CEP, le corresponde definir los perfiles de los maestros, qué quiere decir esta definición, qué se entiende por un buen maestro, que desde nuestro punto de vista tiene dos aspectos. Por un lado hay que definir lo que es general a todo buen maestro, por ejemplo, todo buen maestro tiene que saber planear, todo buen maestro tiene que poder construir un clima de aula propicia al aprendizaje, todo buen maestro tiene que saber utilizar herramientas didácticas, ¿no? Estas cosas que son comunes a todo buen maestro, y luego las cosas que son específicas a los maestros que enseñan educación física, a los que son profesores de matemáticas, a los que están en primarias indígenas, que son ya cosas muchísimo más específicas que también se tienen que definir, ¿no? Entonces, a esa primera definición, que debe de ser una definición que no le corresponde al instituto, sino a la CEP, también le corresponde definir como niveles, ¿no? O sea, cuáles son los niveles desde novicio hasta maestro, desde inicial hasta avanzado, en el desempeño de un profesional, porque no todos los profesionales se pueden esperar que sean iguales, ellos tienen mucha experiencia, más formación, más preparación, y otros que acaban de salir de las escuelas normales, ¿no? Entonces, se tienen que establecer niveles. Estos niveles, parámetros, se los llaman en la ley, ¿no? Tienen a su vez indicadores que también los define la Secretaría de Educación Pública. Parámetros e indicadores son, digamos, aprobados, deben ser aprobados por el instituto, y entonces el instituto tiene la posibilidad de modificar o de sugerir modificaciones a la CEP y de analizar con la propia CEP cómo se definen estos parámetros. Y, bueno, hasta ahí, digamos, el proceso de construcción conceptual de lo que se entiende por un buen maestro. Después viene la etapa, pues, ya de aplicación, ¿verdad? Entonces, la aplicación como nosotros la concebimos es una aplicación que tiene como fin mejorar, mejorar la práctica docente y con el mejoramiento de la práctica docente mejorar los aprendizajes. Y entonces, bueno, este proceso, pues, es tal cual, es un proceso. Entonces, una primera evaluación, lo único que puede hacer es ubicar al maestro en un determinado nivel o decidir que el maestro no cumple los mínimos, ¿no? Eso es lo primero que puede hacer una evaluación. En el segundo caso, que no cumple los mínimos, pues, tiene que presentar evaluaciones más frecuentes hasta que lo haga, pero en el proceso se le proporcionará, dice la ley, un tutor para ayudarlo a lograr esos mínimos en las siguientes evaluaciones. En el caso de los maestros que sí logren los mínimos, pues, serán medicados en un determinado nivel. Ese nivel, obviamente, tiene consecuencias, pues, de incentivos o de salario, que tiene una repercusión en el ingreso. Y la primera evaluación es una evaluación de colocación. De ahí en adelante, las siguientes evaluaciones, que no van a ser muy frecuentes, o más o menos se calcula un periodo de cuatro años entre evaluación y evaluación, son para constatar si el maestro ha mejorado respecto de esta primera colocación, ¿no? Entonces, lo que se anive es si el maestro tiene capacidad de mejorar. Eso es fundamental. La medición es respecto del mismo. Sí. Ahora, la diferencia entre maestros que ya tienen, digamos, 10, 12, 15 años y que tienen que evaluarse frente a los que apenas entran, entiendo que aquel que llega, llegará todavía exclusivamente de la normal durante los próximos dos años. Dos años, así es. Así es. Ahí tendrá también que establecerse una gran diferenciación. Va a ser un poco, pues, difícil. Maestros que ya tienen muchos años enseñando y que uno supone cuando pasa eso, es que ya sabe todo o que ya está totalmente formado y que a veces las evaluaciones, pues, no serán tan coincidentes con ese planteamiento. No, ya estamos hablando de dos evaluaciones diferentes. Entonces, una para el ingreso, ¿verdad?, a la plaza. Y entonces, bueno, pues, esa tendrá un seguimiento a lo largo de dos años. Es menos complicado, digamos. Bueno, pues, bueno, y lo que sucede es que también, tú que usted dice, si bien es lo lógico suponer que entre más experiencia, pues, más formación se tiene. Claro. No necesariamente es así porque, pues, en las normales se están viendo las corrientes más recientes en materia pedagógica y se está... No, entonces, bueno, también los maestros que hace mucho que salieron puede, si no han tenido esta formación continua, estar un poco empolvados, ¿no? Entonces, bueno, pero de todos modos estamos hablando de dos conjuntos de instrumentos diferentes, uno para los que entran por primera vez y otro para los que ya están en ejercicio. En todo caso, a pesar de que, bueno, pues, ya está, ya ha sido acertada y que se promulgará de pronto, esto es, como en todo proceso educativo, un modelo a evaluar a mediano plazo y a largo plazo. Así es. No podemos esperar que en este tipo de cosas, como en ninguna en la educación, pues, sea barita mágica y de un día para otro aparezcan los maestros y, de hecho, pues, vayan a formarse. Ese es otro, quizá, otro de los problemas que podría presentarse, el hecho de que al hacer las evaluaciones se va a depurar el padrón de maestros y entonces, sí, pues, veremos si realmente nos alcanzan los maestros con capacidad que hay para, pues, satisfacer la demanda tanto en escuelas públicas como privadas. Sí, bueno, yo creo que la evaluación tiene, digamos, esa grandísima virtud que pone orden, digamos, en algo que antes era, pues, una especie de caos o algo sumamente desorganizado y hasta desconocido, ¿no? Entonces, claro, esto de depurar el padrón yo creo que es bien cierto. Pero la idea fundamentalmente no es sacar a la gente, sino formarla, ¿no? Entonces, identificar dónde están las debilidades y ponerle los apoyos, el acompañamiento necesario y la formación necesaria para que pueda, en una siguiente evaluación, pues, realmente o pasar el mínimo o demostrar que puede mejorar. Y, bueno, identificar quién es verdaderamente en este espacio, quién es maestro, quién es alguien que realmente está en capacidad de enfrentar un grupo y quién de verdad no lo está, porque eso tampoco lo saben. Claro, y por eso es tan importante que la evaluación docente incluya una evaluación de la práctica. No solamente se base en un examen, sino también incluya una visita a la escuela, pueda ver al maestro trabajando con sus alumnos, ¿no? Y, bueno, pueda constatar no solamente con el maestro mismo, sino con su director, su supervisor, este, pues, este desempeño. Así está. Silvia Smed, que es directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muchísimas gracias de ver. No, al contrario. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos al auditorio. Gracias.